Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo se resuelve un sistema de ecuaciones por el método de sustitución. El primer paso consiste en sustituir una de las incógnitas en una de las ecuaciones. Yo voy a sustituir la x en la segunda ecuación, ¿de acuerdo? Voy a hacer aquí. x va a ser igual a 10 más y. ¿Por qué? Porque aquí, en el lado izquierdo del igual, la y está restando. Al pasar a la derecha del igual, pasa realizando la operación opuesta, sumando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, en la otra ecuación, vamos a sustituir la incógnita x por su valor, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que x es igual a 10 más y. Pues, en vez de poner la x, voy a poner 10 más y, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo aquí. x, que vale 10 más y, más otra y, es igual a 30. Mirad, ahora vamos a hacer la transposición de términos, con lo cual colocamos la incógnita a un lado del igual, o sea, las y a un lado y los números que no llevan la incógnita a otro lado del igual, ¿de acuerdo? y más y es igual a 30 menos 10. Aquí está con signo positivo, pasa a la derecha del igual, con signo negativo. 30 menos 10. Seguidamente, operamos, ¿de acuerdo? y más y va a ser igual a 2y. 2y, que es igual a 30 menos 10, 20. Como lo que queremos despejar es la y, y va a ser igual a 20 entre 2. ¿Por qué? Porque aquí está multiplicando a la y, pasa a la derecha del igual, dividiendo de donde la incógnita y va a ser igual a 10. 20 entre 2 son 10. Como ya tenemos despejada una de las incógnitas, la y, ahora vamos a despejar la x. Vamos a coger o tener como referencia esta ecuación, ¿de acuerdo? Que ya la tenemos despejada. x va a ser igual a 10 más y. Y nosotros lo que queremos saber es lo que vale x. Pero ahora esta y la voy a sustituir por su valor, ¿de acuerdo? x va a ser igual a 10 más 10, que vale y, ¿de acuerdo? De donde x va a ser igual a 10 más 10, 20. Y ya tenemos despejadas las dos incógnitas. Vamos a escribir aquí, solución, x es igual a 20, y es igual a 10. ¿Por qué se llama sustitución? Sencillamente porque una vez que hemos despejado una de las incógnitas en una de las ecuaciones, en la otra ecuación, vuelvo a repetir, sustituimos la incógnita, en este caso la incógnita x, por su valor, por 10 más y. De ahí la palabra sustitución. Todo tiene su lógica. Y ya hemos concluido. Si el vídeo te ha sido de ayuda, dale a me gusta y suscríbete. Gracias.